...llegarse al mar, a Guadalupe a despedir a la patria encarnada en aquella virgen negra. Allí se alzaba, carcomidos por los siglos sus muros de mampostería, severo y señorial, el monasterio de Guadalupe sobre un fondo de verdura. Su exterior tiene ciertamente poco que admirar como obra arquitectónica. Es la posición y el lugar lo que le da el realce. En uno de los dos claustros mudéjar, con muy pintoresco templete en el centro, sentí una vez más la tentación que en parecidos sitios me asalta. La de abandonar estas luchas y trabajos en que estoy metido y darme a ver pasar la vida en meditación y sosiego. Al otro claustro le llamaban allí el convento de las Garrapatas y sus sillares góticos se calientan al sol donde los reverendos frailes jerónimos durmieron sus siestas. El monasterio era riquísimo y de esta riqueza quedan aún vestigios y restos. Tan ricos eran los jerónimos que después de enseñar al visitante una capa opulenta cuajada de oro y pedrería que regaló a la Virgen Felipe II se le enseña una más opulenta aún y preciosa que regaló la orden para achicar al rey. Pero la joya del monasterio es la soberbia colección de cuadros de Furbarán que en su sacristía se guardan. Los ocho que cubren las paredes de la sacristía representan a personajes de la orden. ¿Qué figura la de aquel venerable padre Andrés de Salmerón de rodillas con las manos juntas mientras Cristo le pone una mano sobre la cabeza? Allí llega al colmo la genuina sobriedad de la pintura clásica española y el Enrique III que pone el capelo arzobispal al venerable padre Fernando Ñáñez de Figueroa. Aquella figura trazada con el mínimo de líneas y colores nada tiene que envidiar a las figuras de Velázquez. Encima del altar de la sacristía se ve la llamada Perla de Furbarán un San Jerónimo que llevando nuestra mirada tras la suya nos abre perspectivas celestiales. Junto a este crisol de quietud aquellas vastas verdes soledades sostienen la mola ingente del monasterio rodeado y abrazado por el pueblo de Guadalupe. Uno de esos típicos pueblos serranos llenos de encanto y de frescura sus soportales sus calles con entrantes y salientes y voladizos balcones de madera sus casas señoriales su fuente su sello en fin de reposadero. Lejos del mundo bullanguero siguiendo lo que dice el agua que canta al pie de las montañas peladas vestidas no más que de brezo helecho y matorrales bajos llegamos a las urdes. El casar de palomero puede llamarse la corte de las urdes. Buen pueblo el casar para quien ama la paz del retiro y el retiro de la paz. excelente remanso de sosiego con su fisonomía serrana sus grandes balcones de madera para tomar el fresco sus callejuelas escabrosas donde conversan los hombres en buena calma. Entre aquellas quebradas fragosísimas en los abruptos barrancos bancales levantados trabajosamente un muro de contención para sostener un solo olivo una sola pobre cepa de vid canalillos en que se trae el agua de lejos y que hay que rehacer a cada momento huertecillos enanos minúsculos cercados que parecen de juguete infantil y todo este duro combate contra una naturaleza madrastra lo hacen solos sin ayuda de bestias de carga llevando a cuestas las piedras de la cerca o del bancal transportando a propio lomo por senderos de cabras o entre pedregales sus cargas de leña o el haz de lecho para la cama son las hurdes en cierto sentido el honor de España porque hay que ver lo heroicamente que han trabajado aquellos pobres hurdanos para arrancar un misérrimo sustento a una tierra ingrata en la vida de sosiego cualquier accidente cobra relieve de este modo se llenan las vidas sin biografía las de los hombres que viven más que con la voluntad y el sentimiento con los deseos y las sensaciones las de los hombres que no viven otra vida que la vida que pasa que no sienten hambre y sed de inmortalidad y las de los hombres Qué dulce el correr de días iguales. Repetición, sustancia de la dicha, lenta fusión de bienes y de males, santa costumbre de eternidad espejo. Mirándose en el jerte, entre peñascos revestidos de verdura, alza Plasencia la mole de sus antiguos castillos, y en el centro, la fábrica inconclusa de su catedral. Plasencia, que guarda en su recinto un aire espiritual de tiempos imperiales. Las calles y callejas, a las que a trechos, se abre el portón de una vieja casona solariega. Ceñida en gran parte por sus murallas, con sus redondos torreones que hoy sólo son miradores al campo, se nos ofreció al sol de un invierno primaveral. La rodeamos siguiendo la ronda de su carretera, dejándola en su secular siesta, sólo interrumpida de tiempo en tiempo, por las disensiones de su bélico cabildo, luchas de canónicos que ponen en conmoción al pueblo entero. El casino es lo que hay que ver en estas ciudades y villas extremeñas. El casino es un verdadero hogar colectivo. En el casino es donde se desconoce. El extremeño de los pueblos es sobre todo casinero. No se concibe lugar extremeño sin su casino. El casino es un verdadero hogar colectivo. El casino es un verdadero hogar colectivo. El casino es un verdadero hogar colectivo. Allí quedó Plasencia entre sus verdes riscos. Luego, solemnes encinares henchidos de reposo. Y de cuando en cuando, los alcornoques despojados de su corcho, mostrando su rojo tronco desnudo, como cuerpos desollados de sufrido San Bartolomés vegetales. Buscas en Roma a Roma, oh peregrino, y en Roma misma a Roma no la hallas. Cadáveres, cadáveres la que ostentó murallas y tumba de sí propio el aventino. Yace donde reinaba el palatino. Y limadas del tiempo las medallas, más se muestran destrozo las batallas de las edades que blasón latino. Oh Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme y solamente lo fugitivo permanece y perdura. Tal es, en efecto, el interior moral de estas viejas ciudades, donde la soledad y el hogar son tan dulces y tan fecundos. Donde tanto nos dice el ambiente callado. El lenguaje de las piedras doradas por los siglos. No hay, creo, como estas viejas ciudades provincianas, perienchidas de historia y de poesía íntima, para el que sepa no dejarse ganar por las arteras insinuaciones del trato humano en ellas. No hay como estas ciudades, para el que acierte a saber aislarse y gozar de la soledad. Esas plazuelas por las que han resbalado siglos de instantaneidad cotidiana. Lo de todos los días. Lo que fue de los trogloditas prehistóricos y será de los trogloditas poshistóricos. Lo de todos los tiempos. Eso solo se gusta y se paladea en estos viejos pueblos, donde la pobre gente habla de su vida mansa, humilde, resignadamente. Viejos pueblos de la Vera de Plasencia, cuyas casas de trabazón de madera, con sus aleros voladizos, sus salientes y entrantes, las líneas y contornos que a cada paso rompen el perfil de las callejas, dan la sensación de algo orgánico y no mecánico. De algo que se ha hecho por sí, no que lo haya hecho el hombre. Las callejas se retuercen y no se ve de un extremo a otro. No es un canal de curso recto. Es más bien como el curso de un río que fuera culebre alto. De una casa pueden cuchichear con los de la casa de enfrente. Diríase una sola vivienda. La vida de la villa discurre también lenta y retirada. Para ir de la Vera de Plasencia a Trujillo hay que cruzar el río Tajo y se le cruza por el llamado Puente del Cardenal. Corre el Tajo por su abrupta hoz que unas veces se cierra en riscosa cañada y otras se abren a apacibles vegas. Muy cerca del puente atravesamos las portilleras, unos eniestos peñones donde los buitres hacen nido que dejan entre sí cauce al río. Los buitres se cierran solemnemente sobre las corrientes aguas. Y allí encima encaramada entre tormos y riscos se yergue la ermita de Monforte. El Tajo se perdía a nuestra vista entre los recodos de las montañas que le hacen lecho. Un río es algo que tiene una fuerte personalidad. Es algo con fisonomía y vida propias. La vena de agua es para ellos algo así como la conciencia para nosotros. Unas veces agitada y espumosa. Otras alojada de cieno, turbia y opaca. Otras cristalina y clara, rumosa a trechos. Donde hay agua, parece el paisaje vivo. Dejando a espaldas el Tajo, llegamos a Trujillo. La masa de sus torres y sus ruinas se recortaba sobre el cielo. Entre esas torres, la que levantó Julio César. Pues la más corriente etimología de Trujillo es la que la supone derivar de Torre de Julio. Fue esta bravía y recia Extremadura la que más nutrió con sus hijos las filas de aquellos legendarios aventureros que desde el fondo de estas sierras y estos campos sin haber visto nunca el mar que cae lejos de aquí se lanzaron a cruzar el mar para ir a la conquista del Dorado sedientos de oro y aventuras. El que no conozca algo de estas gentes apáticas al parecer violentas y apasionadas en el fondo mal puede explicarse aquella nuestra epopeya. Trujillo es una ciudad abierta, clara, confortable, bien urbanizada, apacible y que da una cierta sensación de bienestar de hidalgo campesino. Su plaza ofrece un hermoso punto de vista. Casas señoriales con sus escudos historiados. Y torres de iglesia en terredor. Aquel vuelo de buitres fue la historia mientras hastiado del perenne embuste de la gloria enterraba aquí su majestad e inyuste Carlos Emperador. ¿Qué le llevó al nieto de los reyes católicos, al poderoso alfurgo, al monarca más poderoso y afortunado del mundo en un tiempo, a ir a enterrarse en este escondido repliegue de las estribaciones de Gredos? Melancólico espectáculo el del claustro del monasterio, escogido por el propio emperador para esconder el ocaso de su majestad imperial. El silencio es música de armonio monacal que pasa alas al suelo sobre los repliegues de la sierra. El canto solemne y litúrgico de los salmos penitenciales nos hace respirar aire del siglo XVI español. Oscuros pensamientos de eternidad parecen brotar de las piedras. La iglesia es sencillísima y muy pobre. El cuarto en el que dormía Carlos V y en el que se abre una puertecilla al altar mayor de la iglesia para que pudiese oír Misa desde la cama es sombrío. El aposento El aposento Hay otro aposento donde el emperador recibía a su hijo Felipe y cuyo balconcillo da cerca de un estanque del que se dice llegaba entonces hasta el mismo pie del balconcillo y que desde éste podía el emperador pescar en él. Llovían los recuerdos de gloria y de infamia, de lucha y de paz, de vida y de muerte sobre el lago del pensamiento de la eternidad quieta. Lo más hermoso es el colgadizo o terraza, sentado en el cual fundía el César hispano-germánico sus recuerdos de conquistas en la solemne paz sedante de aquel campo que habla de paz y reposo. Mientras yo me sumía, sentado en el colgadizo, en los recuerdos de aquella España imperial y monástica, la lluvia cantaba en el floraje de los naranjos y lavaba con agua del cielo sus pomos de oro. Cuchicheaba también en el estanque.